Traigo una pena clavada Como apuñalada en mi pensamiento Como carcajada que se hace lamento Como si llorando se rieran de mi En la vida pasada que siento Reprocharme el haber sido así Mi pecado y mi culpa serán Conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver Olvidando este viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino Mi único camino que me dio tu amor En mi jardín un jilguero Se murió primero Que lo comprendiera Se secó la fuente que nunca debiera Una madre selva también se secó Un cariño como había algo era Sin pensarlo también me dejó Mi pecado y mi culpa serán Conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver Olvidando este viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino Mi único camino que me dio tu amor Por si acaso quisieras volver Me hallarás frente a un trago de alguien